Bueno mi gente de Capo Music, esto es Sosobrita Music Radio, el programa del contenido. Sosobrita, da la luz, ¿qué nos traes? Señores, hace unos días, cuando salió el tema de Dillon Baby, junto a su mujer Masha, se hizo viral. Yo antes de subirlo, yo miré las opiniones de todo el mundo. Y cuando lo publiqué, que el video tiene casi medio millón en mi plataforma, en el Instagram, yo antes de publicarlo, analicé y dije, no, espérate, yo voy a ver más allá de la controversia, más allá del chiste, y evalué el tono de voz que tiene la joven. Tú recuerdas Capo eso, ¿verdad? Claro. Y dije, si esa joven Masha se enfoca, hay un equipo de trabajo que la oriente, coge clase de canto, se aleja de la loca de Dillon Baby, y se enfoca a aprender de esto, en un tiempo hay que hacerle 100 a ella. Porque el tono de voz que ella tiene, es muy diferente al montón. Ese tono de voz medio chillón, dulce, impacta. Fíjense en las mujeres que cantaban boleros con ese tipo de tono de voz. Un ejemplo, brevemente, Amanda Miguel. El estilo, o sea, el estilo de voz, para que no digan que la estoy comparando, sino el estilo de bonchillón. O sea, yo vi más allá de lo que puede pasar con esa joven. Muchos me acabaron, muchos me comieron. Luego, ella hizo una entrevista, y en la entrevista ella mostró su talento, donde cantó una canción romántica, y pudo dejar en visto el gran talento culto que ella tiene. Tú lo sabes, Capo, ¿verdad? Sí, claro. Que eso yo lo publiqué. Ok, nítido. El día de hoy se viralizó un video de ella, de que su primera actividad en una discoteca. Eso fue un desastre. Porque la muchacha no tiene preparación, ella la subieron ahí, le pusieron el micrófono, para que ella, que comience a cantar su talento, ella no sabe nada. Un desastre hizo, comenzaron a criticarla. El artista boricua, para ir al grano directamente, Farruko, está viendo todo lo que está pasando con esta joven. Y Farruko ha visto todas las burlas que están haciendo con esta joven. Y Farruko ha decidido salir en defensa de ella, señores. Y ha puesto la cosa clara. Farruko dejó un comentario, donde dijo lo siguiente, dijo Farru. Ella la tiene. Lo que pasa es que ustedes no quieren mirar talento, solo sonido. Entonces, se ven en la obligación de afectar su moral, y hacer el ridículo para tener aceptación, porque, lastimosamente, la cultura no está en talento, está en sonido triste. Con una voz tan dura, haciendo promo, de que, mamá, para que le den una oportunidad, examinémonos, estamos mal. Dijo Farruko. Para buen entendedor, poca palabra, basta lo que dijo Farruko. Farruko lo que dio a entender es de que, prácticamente, ella tiene su talento, pero que ella se ve en la obligación, como se ha visto muchos artistas, que tienen talento, que tienen que meterse al circo, para lograr la aceptación del pueblo masivo, porque la buena música no la apoyan en República Dominicana. Si aquí apoyaran la buena música, el Alfa no fuera más grande que Shadow Blow, ni que LR, ni Honguito fuera más grande que JC La Nebula, a nivel de Pegada y en Pansión, ni Dillon Baby. Hay muchísimos. Mira, hay un artista que le llaman R.C. de Esencia, que es una obra de arte, cantar. Entonces, el público, critica a esos artistas, que no tienen ese gran talento, como ellos dicen, pero no apoyan el buen talento. Yo quiero escuchar la opinión de ese gran, profesional de la comunicación, mi hermano de Capo Music. Mira, Soso, yo te voy a decir algo. Es lamentable lo que está pasando, y me voy a limitar a República Dominicana. Yo recuerdo cuando hablamos sobre Masha, y los dos llegamos a la conclusión de que ella, alejada de Dillon Baby, puede ser un proyecto a futuro exitoso. Alejada de Dillon Baby, porque ese muchacho tiene un problema psicológico fuerte. Ese muchacho tiene problema. Ese muchacho no es normal. ¿Por qué tú estás diciendo que Dillon Baby está loco? Tiene problema. ¿Tú sabes que él dice que eso es un papel que él hace? No, eso no es un papel. Para jugar con el género y con la vaina. Eso no es un papel, porque yo lo he visto en entrevistas en el aire. Eso no es un papel. Él tiene problema. Entonces esa niña, ok, tiene una voz realmente bonita. No podemos discutirlo, pero no tiene mentalidad acorde con su voz para sacarle provecho a su voz. Entiendo lo que dice Farruko, pero hay que aclararle a Farruko que la poca educación de República Dominicana es que hace que nuestros jóvenes en lo barrio, en su mayoría, no todos, porque hay jóvenes que son ejemplos. Y digo Masha, jóvenes así, que en su mayoría deben hacer esto. Oye lo que ella dice. Si me apoyas, te hago el sexo oral. Oye, oye, qué controversia crea ella para que empiecen la gente a hablar de ella. No apoyarla musicalmente, sino hablar de ella. Y como el fin es tener sonido sin importar cómo, sin importar denigrarse, entonces eso es lo que muchos buscan. ¿Qué pasa? Bonita voz, la vimos en vivo, muy bien, pero no con la voz basta. Un proyecto artístico depende, aparte de talento, depende de preparación, aparte de la preparación, la constancia, aparte de la constancia, un buen equipo de trabajo, aparte del equipo de trabajo, una estructura grande, una inversión y muchas cosas, que esta niña, al lado de Dylan Baby, no la va a tener. Al lado de Dylan Baby, ella lo que va a empezar es hacer lo que ha hecho. Le hemos visto con videos en OnlyFans. Sí, yo estuve mirando un video que me llegó un enlace ahorita, de ella haciendo actos lesbianos con otra joven, en un hotel. Entonces, da pena y vergüenza que nuestra juventud, en su mayoría, esté pensando como esta joven. El tema no fue que se pegó, el tema de la gente, para criticarlo y tener de qué hablar, lo fue y lo buscó. No, claro, para burlarse, la crítica, para burlarse. Oye, cómo es del país. Pero ellos lograron, ellos lograron el objetivo porque eso era lo que ellos querían. pero oye dónde está el país, oye cómo está el país. Yo veo jóvenes que hacen muchísimas cosas positivas y el país no lo busca en las redes sociales para apoyarlos y para decir, bien, bien por ti. No. ¿A quiénes buscan? Para criticarlo, pero lo hacemos estrella, lo hacemos figura pública a los que incurcan cosas negativas. Entonces, Farruko recordarse que él está en Puerto Rico y aunque Puerto Rico no vamos a decir que es el país más ilustre educado, pero Puerto Rico tiene un mejor sistema de educación que la República Dominicana. Claro. Y tiene en su, tiene una mejor economía porque es una isla que depende de Estados Unidos. Entonces, hay que pensar las cosas antes de hablarla. Entiendo que Farruko lo dijo porque un visionario en la mano de Farruko esa niña en la mano de Anuel, de, de, de Arcángel como está Cris Lebrón, sería un palo esa niña. Pero también hay otra cosa, Soso. ¿Qué otra cosa tú me entiendes? Aquí hay un, un Conservatorio Nacional de Música que los jóvenes no lo conocen, que esa niña estudiando música en el conservatorio se saca algo bueno de ella. ¿Qué es lo que yo digo? Que ella tiene todas sus cosas malas pero para ella logre el objetivo tiene que enfocarse y soltar todo eso. Si no suelta todo eso se va a quedar con la misma loquera y la van a ver como la misma loca. Otra cosa ella tiene que poner también de su parte porque a veces quieren estar con la persona que le hacen daño. ¿Entendiste? Que si ella no dice, si llega una persona y le dice ven, yo quiero trabajarte, te voy a inscribir en el Conservatorio Nacional de Música para que cantes, te voy a mudar en un apartamento, te voy a firmar, te voy a poner tu mensualidad, te voy a poner un vehículo a la disposición para que te prepares. Aparece una persona que dice que él la va a volver grande. Aparece una persona. Pero vamos a ver en qué sentido o cómo. Musicalmente hablando. Hay que ver si ella se adapta al sistema. Eso es lo que te digo, cuando ella vea lo que quiere andar es fumando hookah y haciendo tortillas y trío con Dillon Baby que no piensan la mayoría de jóvenes. eso también hay que ver si ella quiere porque no la pueden obligar a que siga en la yibuyinga que ella está. Tú sabes que yo vuelvo y repito y es solto. no es que ahora ella es la madura pero si se enfoca y hace las cosas bien con el tiempo y se prepara puede lograr. ¿Ustedes creen que Farruka es un loco? ¿Ustedes creen que yo soy un loco en la música? Cuando su sobrita le diga algo ponga la atención que es real. Ya miren como grandes figuras ven el mismo punto de vista que yo veo porque ustedes están viendo el lado de la controversia pero no están viendo el talento. y un mensaje públicamente para los fanáticos. Estos fanáticos que viven criticando a los artistas que ellos entienden que no tienen talento que cuando uno lo publica en nuestros medios comienzan a decir como acabar con uno como que uno está apoyando lo inapropiado. Yo le voy a decir algo a ustedes. Nosotros le damos lo que ustedes quieren y si hoy en día hay mucho tolloso disparatoso como muchos ustedes dicen que están sonando duros productos de ustedes que les dieron la aceptación y los pegaron no yo ustedes el público si ustedes valoraran los buenos artistas aquí los número uno fueran artistas como Shadow Blow LR Rcel Esencia Amenazi JC La Nebula ese tipo de artistas que hace ese tipo de música que tiene valores y calidad como usted ha dicho por eso ustedes no lo apoyan pero le gusta hablar mierda del que ustedes entienden que no tienen talento comiencen a apoyar los que de verdad tienen talento décenle a los que de verdad tienen talento vayan a su plataforma reproduzcan su música suscríbanse compartan su música y esa es la única forma de que la música pueda cambiar mientras ustedes sigan enfocados en lo que ustedes llaman disparatoso olvídense que no van a cambiar el cambio tiene que comenzar por ustedes los fanáticos apoyen la buena música porque como va a ser que el alfa es más grande que el R el problema es de ustedes los fanáticos bueno ahí estoy contigo la realidad capo bueno es todo lo que tengo hasta el momento entonces no es de caso déjame saber tu opinión referente a él aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande sí ¡Gracias!